En el nombre de Jesús, lloramos, Señor, en el Espíritu Santo, sobre su casa, sobre su familia y sobre cada uno de las cosas que ellos tomen, Señor. En el nombre de Jesús, lloramos, Señor, en el nombre de Jesús, lloramos, Aleluya, 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 Aleluya. Ven a camino, 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 damele la cámara, dámelo a ella, que ella sabe o sabe. Señor, que van a caminar en tus pasos y que van a crecer en tu poder y van a servirte de la manera que sus padres les sirven. Señor, continúa guiándolos y cubriéndolos, Señor, manteniéndolos bajo tus alas, Señor, y dándoles a ellos todo lo que necesitan para que crezcan en el conocimiento y en la sabiduría que Cristo Jesús creció, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, alabado sea tu divino nombre. Mira en especial a este jovencito Señor Él tiene Señor Ya en su corazón La marca Señor De tu ministerio El cual tú has escogido para él Continúas guiándolo Continúas Señor Enseñándolo Y levántalo Señor Para que su voz Señor Resuene en todos los iconos de este país Hablando tu palabra con poder Donde quiera que vaya En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Bendito y santo es Señor Aleluya 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 Santo Padre adorado Te presentamos Señor A esta hija tuya La cual Señor Es hija de estos De este hombre Y esta mujer Que tú has escogido Señor Para tu labor Te la presentamos Señor Para que donde quiera que ella vaya Tú la mantengas Protegida de manera especial Para que tú Señor La cuides Y la levantes Señor Y le enseñes Señor Las cosas que ella necesita saber Acerca de ti Y de tu palabra Señor Para que ella te conozca Profundamente Claramente Señor Y pueda ser capaz De hablar con Continúe donde quiera que vaya Señor acerca de ti Y enseñarles a otros Lo que tú ya le has enseñado Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús Aleluya Bendito y santo eres Señor Señor adorado En el nombre de Jesús Te presentamos a esta hija tuya Señor Ya tú la has marcado para ti Ya tú la has puesto Señor En un lugar especial Y ella Señor Y ella Señor llegará allí Cuando tú la lleves Pero mientras tanto guíala Protégela Guárdala Señor Y ponga siempre Señor En caminos de luz En caminos de verdad Señor Conociéndote a ti Y conociendo tu palabra Padre amado Guárdala Señor Como tú guardas a su familia Señor Y manténlos a todos ellos Señor unidos Como un núcleo Único Padre Lo que sea impenetrable Pon una coraza de poder Alrededor de ellos Señor Y bendícelos especialmente Te pedimos en el santo nombre de Jesús Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Ay campeoncito Bendito sea tu nombre Señor Por este campeoncito Caramba Aleluya 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 Gloria a ti Señor Hermanos esto no se acaba todavía Bendito sea el nombre del Señor Aleluya 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 Se acaba hermanos Aún falta más Bueno ¿Tienes algo más que decir? Sí Bueno 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 Puedo proceder Para dar el certificado Que Dios está en esta casa Aleluya 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 Mejora 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 Porque El Mejora Mejora